Esta séptima jornada de Olimpiadas de Intercolores nos permite tres días para poder vincularnos con los estudiantes, para poder trabajar de manera conjunta, para que ellos sepan de qué manera se organiza una jornada, se planifica, se va realizando ajustes año tras año y creo que es un clima donde dentro de la institución se busca el sentido de pertenencia, también dar cuenta de lo que hace nuestra formación desde perspectivas deportivas, académicas, lúdicas y artísticas. Entonces se integran estos tres días diferentes actividades en los distintos espacios de la universidad y creo que eso hace que se enriquece también la formación porque pasan por otros roles que no es solamente el tomar clases sino estar también organizando, el estar frente de ciertas actividades y también nosotros ir conociendo donde ellos se destacan, en donde podemos potenciar y verlos, cómo desarrollan también diferentes actividades que se integran en estos tres días. Profesora, estas actividades que se desarrollan acá en la universidad, ¿cuál es el impacto que van a tener a nivel educativo después en la escuela? Pensando no solamente en los espacios escolares sino también la salida laboral que tienen los estudiantes durante la formación que son las colonias de vacaciones, los clubes, ya desde el momento de estas jornadas podemos ver cómo ellos ya implementan algunas herramientas que toman dentro de esta formación para poder llevarlas a cabo dentro de sus trabajos futuros o que están en desarrollo en este momento. Creo que eso es ir formándose en la parte más práctica de esta carrera. ¿Por qué? Porque hablábamos por ahí con los diferentes profesores, cómo hacer para que ellos puedan ir tomando más experiencia dentro de lo que es la formación para que no sea tan fuerte ese impacto dentro de lo que es frente a un grupo, dentro de otros espacios. Yo creo que esto también hace parte de eso, de sentir el sentido de pertenencia, de tener herramientas más inmediatas y poder mostrar qué están haciendo ellos por fuera de la carrera.